Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros, por supuesto aquí en las noticias y de momento la temperatura marcando los 18 grados centígrados, el viento completamente en calma, la humedad continúa bajando en el 46% y la presión marcando hasta los 1014 milibares. Para el día de hoy se esperan excelentes condiciones y la temperatura alcanzará hasta los 25 grados centígrados, para el día de mañana domingo ya con una temperatura muy baja en los 8 grados máxima de 18, mismas condiciones para el día lunes iniciando nuestra semana laboral máxima de 21 grados centígrados, a partir del martes tenemos un nuevo frente frío que ingresará a nuestro país provocando para los próximos días descenso en la temperatura máximas entre los 10 y los 12 grados. En la imagen de satélite le presento lo que sucede actualmente en nuestro país, tenemos el frente frío número 22 que está afectando con bajas temperaturas y la probabilidad de caída de heladas y probabilidad de caída de nieve para Sonora, Chihuahua y Durango. Se espera que para las próximas horas este frente frío se extienda sobre lo que es Coahuila y Nuevo León provocando las bajas temperaturas que se registrarán para el día de mañana y en los próximos días a partir del martes tendremos un nuevo frente frío que ingresará a nuestro país provocando para fin de año la probabilidad de lluvia y temperaturas muy bajas. Así que a prepararnos podemos observar cómo el noroeste se mantiene con bajas temperaturas en los 4 grados para Chihuahua máximas de 18, Tijuana alcanzando también los 18 grados centígrados. Podemos observar cómo la Ciudad de México amaneciendo en 13 grados que se incrementará hasta los 23 grados centígrados, Oaxaca también alcanzando los 26 grados centígrados. Les recuerdo la salida del sol el día de hoy se dio a las 7 de la mañana con 24 minutos, su puesta a las 17 horas con 59 minutos, lo que nos dará un total de horas luz de 10 horas con 35 minutos. Y la siguiente fase lunar dará inicio precisamente el día de mañana a las 12 horas con 31 minutos a un cuarto creciente. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros que más adelante le tendremos más información.